Soy Miguel Rosales, les voy a cantar un corrido de mis composiciones, espero les guste, dice Si quieren saber cuantas son cien Júntense conmigo y va a ver Miles de privacias les pasé Orgulloso estoy pues lo logré Mi niñez fue dura y lo sabré Allá en San Isidro me rifé La vida nunca llega tarde Pero por las piernas la agarré Y esta vida es lo que es cabrona Pero también es muy curiosa Cuando no tenía nada yo no se asanimaba Y les comprobé Lo que persevera alcanza solamente no te dejes de chismes ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!